Bien y vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy y bueno precisamente lo mencionaba ahorita Rafael y vamos a hablarlo un poco más en detalle ahora en este segmento y es que las acciones de Twitter se dispararon a un nivel que yo no recuerdo habría que quizá irse a la historia, al histórico de Twitter porque que en un día, en un periodo tan corto de tiempo, las acciones de Twitter hayan crecido en un 26% 26% después de que salió a relucir y siempre es bueno hacer estas observaciones, esto es aclarando para que la gente entienda todo lo que una empresa o una persona hace a través de la Securities and Exchange Commission es público entonces usted no puede ocultarlo, eso no es que yo voy a comprar unas acciones, pero eso tiene que ser callado nadie puede enterar eso es por abajo no, no funciona así porque la Securities and Exchange Commission es una oficina que es pública y tiene que publicarlo todo y tiene que tener acceso abierto a todo entonces salió a relucir que Elon Musk compró 73 millones y medio de acciones aproximadamente eso es acciones de Twitter eso es el 9.2% del valor pasivo de la empresa y eso anda, tiene un valor en el momento en el que él lo compró y al cierre del día viernes de 2.900 millones de dólares aproximadamente ¿de cuántos? 2.900 millones de dólares es interesante y es hasta inclusive yo no sé si decir confuso porque Elon Musk había estado generando algunas críticas a propósito de lo que ocurre a lo interno de Twitter como red social pero él dijo en algún momento que se iba de la red social no solo eso que iba a cerrar su cuenta él hizo una, como una encuesta, una pequeña encuesta a través de su cuenta de Twitter donde él hablaba un poco de la libertad de expresión y de si Twitter le daba espacio a la libertad de expresión es decir que él ha sido hasta cierto punto un poco crítico de lo que ocurre en esa red social Ravelo, esto convierte a Elon Musk de manera individual en mayor accionista hasta que Jack Dorsey no, no creo que es su fundador no, yo no creo yo tampoco creo porque es lo que tiene el 9% de la empresa habrá que buscar déjame ver si ponemos aquí accionistas principales de Twitter ¿qué me dice? ¿y por qué Jack Dorsey? no, imagínate tú mira, aquí está bueno, pero mira ahora tú me pones es una buena pregunta sí, porque mira aquí yo tengo los principales accionistas de déjame ver déjame ver déjame ver aquí me sale a relucir BlackRock como empresa que tiene un 6.48% de la empresa State Street un 4.54% es decir todas son empresas pero si él Elon Musk tiene el 9.2 él tiene más que toda esta gente sí él tiene más que toda esta gente entonces déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver una buena pregunta no, pero totalmente mira ahí está Vanguard Group que es la que tiene la mayor participación de la empresa 6.200 millones de dólares en activos globales bajo administración pero es importante por ahí anda anda por el 10% más o menos de las acciones también hay varios varias empresas se superó aquí lo estoy viendo Jack Dorsey tiene el 2.3% sí acuérdate que ya a medida que que ha ido pasando el tiempo él no ha ido comprando más acciones saliendo de ellas vendiendo acuérdate que lo decíamos aquí que él las vendía porque es que él está en su startup tiene un startup que hay que ver además de lo que de lo que inventó también este sistema de pago bueno aquí me lo está confirmando Isaac Ramírez Elon Musk se convierte en el máximo accionista de Twitter por delante de Vanguard o de Morgan Stanley ya está por encima ya él es el principal accionista así que puede tuitear lo que sea entonces digo eso no tiene que ver con la parte operativa es un decir para nada es un decir para nada pero a ver en este momento por mi cabeza pasan tantas cosas que yo no sé si el hecho de que Jack de que Elon Musk sea el principal accionista de Twitter si eso le hace bien o le hace mal a Twitter porque es que él es muy ambivalente sí es cierto él es muy ambivalente él hoy dice algo y puede cambiar de opinión muy fácilmente y mañana puede decir algo que es lo contrario de lo que él había dicho entonces nada de todas maneras son inversiones claro eso son inversiones y mañana él pudiera vender esas esas acciones y venderlas y tener un un profit porque a ver si él la vende hoy ya él tiene un 26% de ganancia que que es muchísimo más de lo que usted pudiera ganarse en un periodo de tiempo tan corto y ya lo hizo con una criptomoneda que él tenía es decir que bien interesante lo que lo que lo que pasa alrededor de Twitter y lo que pasa también alrededor 26% 26% déjame ver y eso es el número ¿cómo que están las acciones de Twitter? vamos a chequear ahora mismo señores señores no todos los días que una empresa se dispara un 26% eso significa que Twitter vale un 26% más luego de la información para que bueno ya ya va por un 29% ya va por un 29% ahora mismo las acciones de Twitter cuestan 50 dólares con 76 centavos ahora eso es lo que se llama Ravelo un palo acechado por eso es un brinco mi hermano un palo acechado porque nadie estaba esperando eso sí sí es que ahí es donde reside el arte de invertir sí el arte de invertir en acciones y por eso es que Warren Buffett hay mucha gente que no lo entiende no déjame ver las acciones de Twitter han crecido un 51% desde el mes pasado y solo el día de hoy un 29% a Warren Buffett a veces no lo entienden él a veces invierte en una empresa y dicen ¿cómo él metió su dinero en esa empresa que está todo de cacará? dice este es el momento de meter los cuartos ahí por el tiempo me está dando la razón ¿con qué? ¿con qué? que yo pedí a la cabeza de Jack Dorsey desde hace tiempo bueno es que yo creo que Jack Dorsey que no estaba recuerda que quien estaba ahí era otra persona y renunció bueno pero que él estaba en África conectándose por ahí arriba con cosas de paz cogiendo los chillings como debe de ser con una batola era literal con una batola y una barba y cuando fueron a buscarlo en un helicóptero porque el celular lo dejó tirado quien sabe dónde le dijeron mire Twitter está cogiendo fuego Twitter ah Twitter dijo él y ahí fue que él bajó llegó aquí dijo búscame a las relaciones públicas dio un discurso se grabó él en una cámara y dijo yo me voy de aquí ya eso fue él es un un ejecutivo del mundo tecnológico muy poco convencional poco tradicional pudiéramos decir recuerden que él que ellos de por sí no son muy convencionales pero él se sale completamente de lo convencional sin embargo una persona una persona con muchas luces claro no un genio pero claro que sí nada óyeme nada más crear ese ese organismo organismo de 140 caracteres y convertir en Twitter en lo que se convirtió Jack Dorsey lo convierte en uno de los principales tecnólogos de los últimos 20 años hay que incluirlo ahí en ese grupo Rabuelo totalmente así que nada esa es una una noticia muy relevante ya veremos si él se puede controlar un poco y quizás no hacer declaraciones que pudiera controlar sus dedos y su boca pero él todo él todo lo conjuga con por eso te digo si él se puede controlar un poco para que esa bonanza y ese 26 29 30% que pudiera aumentar el día de hoy se mantiene inestable en el tiempo porque si él empieza a decir y parate no eso eso se puede esfumar entonces ahora viene la segunda pregunta que quien comenzó con esto hace años fue Nissan entonces con la nueva llegada de este accionista que es el dueño de Tesla yo voy a seguir comprando mis carros Nissan por Twitter voy a seguir comprando yo me imagino yo imagino que eso no tiene nada que ver porque esos son acuerdos que no sé eso no es de boca de que fulano que tú crees vendemos estos carritos por aquí eso lo tienen varias marcas no eso se firmó se firmó por contrato si lo que pudiera que le conviere a Twitter también porque Twitter gana ahí por supuesto claro claro pero para Twitter y además él no está en la parte operativa recuérdate que una cosa es la parte operativa ahora yo no sé si él va a pedir un asiento en el en el consejo directores ojalá y que no va a pedir un asiento en el consejo de directores hay que ver eso tiene muchas eso tiene muchas aristas habrá que ver cómo eso se sigue desarrollando porque eso no estamos enterando hoy pero eso puede haber ocurrido en cualquier momento desde enero hasta el 31 de marzo porque eso se hace público en un momento determinado pero puede haber ocurrido durante el trimestre y ahora yo te lo voy a complicar porque lo de nosotros aquí también nosotros tenemos que especular también en estos medios a ver a ver y si él pide ser el CDO de Twitter no porque eso no es así no que eso no es así eso no funciona así no y además yo no creo que él tenga el tiempo para para hacer y cuánta de cuánta empresa más pero él ni siquiera es el CEO de Tesla él no es el CEO de Tesla no a ver el homo es brillante pero él tiene muchas pelotas en el aire sí él tiene la pelota de Tesla y él tuvo un lío con la SEC sí que él tuvo que salir de CEO y él se quedó como Chairman of the Board él está él también está en Solar City sí que es la empresa de paneles solares también está en Starlink que es la de internet él también está en la de SpaceX es que se llama sí esa es esa es bueno si me he confundido con el nombre SpaceX es decir que él tiene muchas pelotas en el aire y Twitter no es una pelotita cualquiera es una es una red social que necesita una persona a tiempo completo pero esa esa tiene problemas y necesita muchos recursos tiene situaciones pero bueno yo creo que pero ellos están haciendo los movimientos adecuados y claro además unos contratos con el gobierno que es que tú sabes que hay que buscar y eso para que backen pero cuál es la que tiene el problema SpaceX ah SpaceX pensé que tú me hablabas de Twitter no 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 Twitter no Twitter Twitter lo que sucede es que tiene pocos beneficios pero está en números azules claro y yo diría que va en el camino en el camino correcto pero bueno eso es lo que hay déjame ver rápidamente cómo está el petróleo verdad antes de que que nos vayamos al break comercial déjame ver déjame ver yo todavía estoy asustado cuando yo entro a ver el precio del petróleo yo entro con miedo no te lo voy a mentir bueno aquí está el petróleo aumentado dos dólares con 27 centavos ahora está en 101 dólares con 54 centavos que independientemente de que es un aumento del 2.29% pero no me da tanto calambre como esos aumentos que andaba ya por 130 dólares el barril repito 101 dólares con 54 centavos es el precio en este momento del petróleo crudo y ligero de Texas el oro aumenta 10 dólares por onza y está en 1934 y los tres principales índices bursátiles de los Estados Unidos están positivos en el día de hoy así que usted quiere más detalles entre usted y embruja es usted mismo mira Ravelo y en lo que la gente se embruja con todos esos números yo les recomiendo esta Caribia este ginger drink que nos encanta recuerda que Caribia es una bebida en base a jengibre que tiene muchas bondades recuerda que no trae alcohol pero al mismo tiempo puedes hacer mezclas con tus destilados favoritos y te las recomiendo bien fría la puedes encontrar en supermercados tiendas de conveniencia liquor store para acompañar a tus bebidas favoritas si es distribuida por Mejín y Alcalá esto es sello de éxito para todo el país así que consume este ginger drink llamado Caribia vamos a un break comercial cuando regresemos venimos con Erika Valenzuela luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocio gracias 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 gracias